¿Dónde estás? ¿Por qué escondes la cara en la oscuridad? Yo sé que estás llorando, mas no puedo evitarlo Y esas lágrimas tuyas, nada cambiará ¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro por última vez No te sientas culpable Es culpable la vida Que te empuja y te obliga y te aleja de mí Yo renunciaré a tu amor A tus besos, tu cuerpo y tu voz A las horas contigo en tu lecho sintiéndote en mí Y yo en ti no renunciaré A tu piel A la forma que siempre te amé Al perfume que deja tu cuerpo en mi cuerpo Al sabor De tu boca no renunciaré Eso es lo que hay aquí como monstruo Mujeres bellas y sol Sol y mujeres bellas Claro, claro Si no, fíjate Tres mil mundos y tres mil universos Y las que faltan Y las que faltan Todo para la calle Yo no sé por qué la gente me pone inventa Para ir tocado por la naturaleza Ese montón de mujeres bellas que hay por aquí Ganado realengo Y uno tiene que convivir en su casa Con una mujercita que se la pasa peleando todo el día Como una carota Ah, pero no tiene que soportar eso No tiene que soportarlo Porque en el fondo Uno es un tipo preocupado Un tipo responsable Alguien que se preocupa por su hogar Por su mujer Por los muchachos ¿Quieres que te cuente la parte más cómica de todo? ¿Tú sabes por qué Magdalena me dijo que me fuera de la casa? Porque llegué una noche rascada Bueno ¿Tú estabas conmigo esa noche? No, pero tampoco llegamos rascados Así como que no Ok, pero dime tú ¿De qué hablé yo durante toda la noche? ¿De qué me vas a hablar, Julián? De lo mismo de siempre El lío tuyo con Magdalena Si tú no sales de eso El mismo calamar todo el tiempo Ajá Exacto ¿Te das cuenta? Resulta Que yo me rasco Porque he estado despechado por mi mujer Me paso toda la noche hablando de ella De Magdalena Y cuando llego a mi casa Entonces resulta que me quiere votar ¿Eh? ¿Cómo la ves tú? Entonces Esto es absurdo, Julián Es absurdo Resulta que Yo le estoy faltando a mi mujer Incluso hasta Cuando estoy despechado por ella Mmm Pancho Mírame eso que viene ahí, Pancho Mírame eso que viene ahí Ay, Dios mío Hola Hola, mamita Mírame algo, mi amor Aunque sea un carterazo Anda, pues Yo soy capaz de trabajar Para una mujer así Sí, Dios mío Sí Ay, Dios mío ¿Ah? ¿Entonces? Ahí está Sí, señor ¿Te das cuenta? Tú te consigues una mujer así En cualquier parte de este país Y sin embargo ¿Qué hace uno? ¿Ah? Porque está en su casa Con su mujer ¿Verdad? Con una situación Absurda Hasta que haja el cuello De la cual Yo no sé cómo salió Y tratando de ganar puntos ¿Para qué? Para nada Porque Magdalena Sigue igual Con su carota Y haciendo todo lo posible Para que la vida sea amarga ¿Qué te pasa? Magdalena Te quedaste así como perdida Como si estuvieras en otro lugar Es que aquí me siento Como si estuvieras En otro sitio Fuera de este mundo De la realidad De verdad que Esto aquí es precioso Sabes Antes estos terrenos Me significaban Un lugar bonito Que Podría ser Un lugar para una buena inversión Unos terrenos que Pudieran dar dinero Mucho dinero Pero ahora Estos terrenos han pasado A significar Algo muy especial para mí Cada vez que venga Por las razones que sea De negocio De negocio De lo que sea Me gustaría que Tú vinieras conmigo Tú vinieras conmigo Santiago Por favor Ay por favor Basta Te lo suplico Está bien Como usted quiera Señora Pero recuerde que Siempre al final del túnel Ahí estaré yo Santiago ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Por qué me dices Todas estas cosas? Bueno, porque ¿Por qué la siento? ¿Por qué va a ser? ¿Pero qué pretendes Cuando me las dices? Santiago Tú eres un hombre casado Tú tienes esposa Una esposa por respetar Y no es correcto Que me estés diciendo Todas esas cosas No es correcto Que tengas esta actitud ¿Por qué no vas a hacer? Mira, Marta, ven Tú estás irrespetando A Ana Cristina ¿No te das cuenta de eso? Yo realmente Quisiera que En este momento No habláramos De Ana Cristina Pero ¿Cómo no vamos A hablar de ella Santiago? Claro que tenemos Que hablar de ella Ella es tu esposa Es la madre de tu hijo Y si a ver, vamos También tenemos Que hablar de Julián Santiago Santiago Yo estoy pasando Por un momento terrible Que sabe El momento más terrible De toda mi vida Mi matrimonio está mal Muy mal A lo mejor por eso Fue que pasó Lo del otro día aquí Ese beso Que jamás debí permitir Yo he descubierto Que Julián me engaña Y me parece horrible Porque me parece horrible Que un esposo Engañe a su esposa Y eso es justamente Lo que tú estás haciendo Con Ana Cristina En este momento Yo no lo puedo aceptar Ni lo puedo permitir Porque antes que nada Yo también soy esposa Y yo sé lo que Lo que se sufre La verdad es que no me equivoqué Contigo Realmente Eres una mujer Única Bueno, de serie Créeme que Me conmovieron Todas esas cosas Que dijiste Y de verdad Y de verdad De verdad te entiendo Perfectamente Te entiendo Y te admiro Pero la verdad es que No lo puedo evitar No lo puedo evitar Y cada momento Que pasa La admiro más Señora Pero ¿Cómo es posible Que mi pobre abuela Haya tenido que soportar Algo así? Mire señora Un hombre así Entra aquí En esta clínica Y ofende a una pobre anciana Y aquí nadie se mete Pero bueno ¿Qué clase de clínica Es esta? Y si ese hombre La hubiera agredido Porque es un animal Mire señora Si tiene alguna queja Por favor Diríjase A la administración Pero ¿Qué falta de respeto Es este? Pero claro Que me voy a dirigir Al administrador Y al director también Y ustedes dos Son las responsables Directas De este atropello Señora Por favor Carmen No me calmo nada Par de ineptas ¿Pero qué pasa aquí? Se puede ¿Qué tiene? De todo Antonieta De todo Es que pasó algo terrible Chica terrible ¿Pero qué fue? Dios venese Me empeoró No, no No fue eso Gracias a Dios Fue mi abuela ¿Qué le pasó a doña Florentina? Nada Que tuvo un pleito terrible Con una bestia Un desgraciado Que le insultó a Antonieta Insultó a mi abuela Aquí en un pasillo Enfrente de todo el mundo Y nadie se metió Nadie Bueno ya 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 cálmate Está muy alterada Esto es terrible Antonieta ¿Te imaginas Lo que pudo haber pasado? A mi abuela Le ha podido dar algo Chica Estás loco Loco Definitivamente Eres loco Lo más loco soy yo Pues ya te acompaña Vas allá Y pegas cuatro gritos Chico ¿Ah? Dame tranquilo No vale Y el susto que me hiciste pasar Chico ¿Ah? Y si no se dan preso O nos metan preso Porque yo no sé Escándalo en la vida pública Y yo ligando Que a la vieja esa no le dé nada Y si no es un patatú ¿Quiénes van preso? ¿Ah? León Benigno y Almugre Nadie va a ir preso Vale ¿Ah no? ¿Qué es el fastidio? ¿Ah no? Ah, ¿y cómo queda Lucho ahí? Pues tú no sabes Cómo es embromado Tú a Lucho con esos cuatro gritos Que fuiste a pegar Allá a la clínica Desde luego León Benigno Porque tú no te das cuenta Chico Que esa gente es poderosa Los Arismendi Tú no En cambio del Pimentel Tú eres un pobre diablo Chico ¿A quién fregan ahí? Al pobre Lucho Chico Tú eres loco Efectivamente tú eres loco ¿Qué es lo que? Mi papá Tuvo que ir para la negociación O sea ¿Cómo se puede descuidar? Sí Te imagino todo lo que estás sufriendo Ah, mira Te trajo un escapulario Para que te proteja Para que aparte de ti Lo malo Aquí está Ya, déjame ponerte Mi hijo ¿Y tú estás rezando? Sí, mamá No dejes de rezar, mi amor Eso siempre es un consuelo Yo sé Yo sé que la cárcel Está sufriendo, Lucho Ay, mamá Si tan solo fuera a la cárcel Venga Por nosotros no te preocupes, Lucho Nosotros en medio de todo Estamos bien Ay, qué buena broma, mamá En serio, mi hijo Ahorita Lo único que te tiene que preocupar Es tu situación Esto La cárcel Muy bien A veces siento Otras cosas Otras cosas que duelen más Que la misma cárcel Y todos esos años de odio De rencor Salió a relucir ahora otra vez Pero, Manuel, es que eso no puede ser Lucho Pimentel ha acusado de la muerte de mi tía Aurora ¿Y tú sabías toda esa historia De mi tío Y el papá de Lucho? Cuando estabas saliendo con él ¿Tú lo sabías? Sí, Felipe Poco a poco La fui descubriendo Pero yo creía Que no me afectaba No sé Era como una cosa Que había pasado Hace muchos años Casi siglos para mí En fin Creía que era algo Que no tenía nada Que ver con nosotros Y entonces Toda la rabia de mi tío En contra tuya O sea, porque supos que Lucho era hijo de... Sí, Felipe El hijo de León Benigno Pimentel No sé Pero en medio de todo esto Todavía siento mucho dolor por Lucho Me da dolor verlo así Había tanto odio Tanto resentimiento en su mirada Que parece mentira Mire Cómprame esta calcomanía de Mickey Mouse O esta de perrito Mueve los ojos, miren O esta de Jimena No, chamo Gracias No queremos calcomanía ¿Y tú todavía sigues triste? ¿No te acuerdas de mí? Sí, sí Claro que me acuerdo de ti ¿Y qué pasó? ¿Todavía sigue mal Tú enfermo? Mira, chamito No queremos calcomanía Ya está bien Déjalo, Felipe ¿Me vas a comprar algo? No, chamo No Bueno, no importa Yo sé que tu enfermo se va a curar rápido Yo que te lo digo Gracias Bueno Y ahora te imaginarás lo que me cuesta entrar Ver a mi tío de Eugenio Manuela, yo lo vi Yo estuve con él en el cuarto Y bueno, estuvo como siempre Es que es distinto, Felipe Yo no sé cómo él va a hacer conmigo De verdad tengo miedo Creo que no soportaría Ver a mi tío otra vez así Odiándome tanto A mí me resulta evidente El fuerte enfrentamiento De la señorita Lalozaba Con el señor Arizmendi Y si a eso le agregamos De la relación amorosa Que ella tiene con el mecánico este Pimentel Chacón Pues Podemos obtener un cuadro interesante ¿No te parece? ¿En qué estás pensando, doctor? Fíjate una cosa El Pimentel este Chacón Tiene sobrados motivos Para poder atentar contra Al señor Arizmendi, ¿no? Ajá, correcto Y por eso es que se hace Nuestro principal sospechoso Pero, ¿y la señorita Lalozaba? La señorita Lalozaba También tiene motivos Para atentar contra su tío Y si te pones a analizar, chico Mira, los motivos de ella Son hasta más poderosos Y más fuertes Que los del mismo Pimentel ¿Qué sugiere? ¿Qué? Míralo, escúchame una cosa Es el dinero El dinero Fíjate El tío saca a la sobrina De las empresas Y le deja solamente los andares ¿Estamos? ¿Tú te imaginas La cantidad de dinero Que deja de ganar esta muchacha Por ese simple detalle? Entonces, ahí tenemos una cosa Fíjate Tenemos dos personas Con suficiente motivo Para atentar contra el señor Gracias Gracias Para atentar contra el señor Arismil ¿Verdad? Y si a eso le unimos De que estas dos personas Están enamoradas Yo no sé, pero El panorama se presenta muy claro Ah Entonces, lo que usted está sugiriendo Es que Pimentel Chacón Y la señorita La Lalozaba Son cómplices, pues En el sabotaje del avión Correcto A mí me temo que sí Es más López Estoy casi seguro que sí ¿Y usted está seguro de eso? Sí, yo Creo que sí ¿A usted no le parece Que una apreciación Así como Demasiado apresurada? Sí, puede ser, López Pero mira Yo tengo una acorazonada Chico, que la cosa anda por ahí Porque fíjate una cosa La muchacha esta La arrasaba Es la única sobrina política Del señor Arismil Ah Y él le sacó las acciones Que ella tenía En una de sus compañías Entonces seguramente Ella se asustó Y se puso de acuerdo Con el novio Para sacar al tío del medio Yo creo que eso fue Y entonces Las cosas salieron mal Y la que se murió fue la doña Por ahí, por ahí el acoso Por ahí el acoso Usted no tiene ningún otro sospechoso Eso quisiera, López Quisiera tener otro sospechoso Otra hipótesis Pero La que está ahorita De anteojita es esa Chico No hay otra ¿Qué lo diría, verdad? Tan linda Y tan bella Que se ve esa muchacha ¿Qué lo diría? Pero Esas son las peores López Son las peores Yo tengo que hablar con mi tío Porque si no ¿Tú te imaginas Lo que le puede decir Doña Florentina? Y él está como Como muy dispuesto A creer las cosas malas Que le dicen de mí No puede ser, Manuela Tío Dios Él no puede estar engañado Durante tanto tiempo Miren, en cualquier momento Él tiene que recapacitar Y recordará Lo que has sido tú para él Manuela Son tantos años No sé, Felipe Tengo mucho miedo De su reacción Yo creo que no podría soportar Si él vuelve a rechazarme A tratarme con tanto odio ¿Quieres algo más, Manuela? No Vamos a subir Ok Señor, por favor La cuenta Enseguida Manuela Mira, en medio de todo Hay algo que yo no entiendo ¿Por qué no me contaste antes Lo de Lucho Y el lío de su familia Contigo, Diógenes? Era muy triste, Felipe Muy amargo Manuela Hasta ahora siempre Hemos estado Juntos Y a la hora de la verdad Nosotros no contamos Sino con nosotros mismos Tú siempre habías confiado en mí Y yo creo que nunca Te defraude Felipe, no me recrimines Tú también No, Manuela Esa no es mi intención Yo no quiero recriminarte Lo que yo quiero es que tú se acabe una vez más Que yo estoy a tu lado Que pase lo que pase Yo estaré apoyándote siempre En cualquier trance Mira, frente a la vieja Florentina Y frente a cualquiera que te quiera hacer daño Ya está, Ana Cristina No te preocupes más A fin de cuentas a tu abuela no le pasó nada Solamente el susto que pasó con ese loco Ay, mi pobre abuela ¿Tú sabes qué es? Que un loco de esos Entre así en un sitio como este Y agrega a una pobre anciana Es que yo no sé hasta dónde vamos a llegar Mi abuela porque es muy fuerte en tu niñeta Pero otra a su edad Si hubiera muerto ahí de presión ahí mismo Pero no pasó nada Y eso es lo que tienes que pensar Anda, chica, cambia esa cara Pero bueno, Ana Cristina Tú quieres que tu papá te vea en ese estado No, ni entonces Vamos, chica ¿Cómo crees que se va a poner mi papá Cuando se entere de lo que le pasó a mi abuela? Aquí mismo, en esta clínica ¿Pero cómo se te ocurre, Ana Cristina? Dios, Enes no debe enterarse de nada Todavía no está bien como Como para empezar a agarrar disgustos ya Pero... Que no se te ocurra contarle nada, Ana Cristina No seas loca ¿Se puede? Sí, adelante ¿Ya puedo hablar? Sí ¿Cómo sigue? Bien La atención permanece normal De todas maneras pronto vendrá el cardiólogo a examinarlo Él determinará si hace falta otro electrocardiograma ¿Pero por qué? ¿Usted no dice que está bien? El doctor es el que decide Pero es que la señorita tiene razón, Ana Cristina No te preocupes ¿Quieres? Con permiso Usted lo tiene Cuidado Te va a subir la atención Es que con tantas mujeres bellas en mi cuarto Y uno aquí acostado sin poder moverse Es que en esta vida no hay justicia, Antonieta Bueno, ya veo que sigues mejor Porque eres otra vez el mismo de antes Y mamá, ¿dónde está? ¿Pasa algo? No, nada Ni que va a pasar Es que creo que doña Claudio El día se fue para su casa Estaba muy cansada Sí, papá Tú sabes que ella no está bien Ella no puede agitarse mucho Y todo esto ha sido demasiado para ella ¿Demasiado para ella? No, no fue Mamá nos va a enterrar a todos nosotros Ya verán A esas lo que le sobra son energías Ay, papá No exageres Como si yo no conociera a mi propia madre De todas formas Ella no está Así que si necesitas algo Me lo pides a mí ¿Sí? ¿Y tú estás solo aquí? Con Antonieta nada más ¿Y Santiago? En sus cosas Tú sabes como es Santiago, papá Él no deja de ir al trabajo ni un solo día Pase lo que pase A veces pienso que ese trabajo de Santiago Es como una obsesión para él Paradójicamente Todas esas cosas que me dijiste hace un rato Lejos de alejarme de ti Han hecho que me sienta más cerca de ti Santiago Déjame terminar aquí, por favor Es que no quiero que sigas hablando Pero, Maitalena Es que no quiero oír lo que me vas a decir Maitalena Ay, Santiago, vámonos, por favor No Hasta que no me oigas lo que quiero decirte Todo eso que me dijiste Acerca del engaño Es verdad Mira, es una verdad inmensa Y me conmovió La honestidad con que me hablaste Pero yo también quiero ser honesto Y decirte esta verdad que siento A mí no me gusta el engaño Y mucho menos me gustaría engañarte Pero, ¿qué hago con esta verdad? Magdalena, yo estoy enamorado de ti Santiago Y ya que hablamos de honestidad ¿Por qué no empiezas a ser honesta contigo misma? Santiago Porque a ti te pasa lo mismo ¿Verdad? Santiago ¿Por qué no enfrentas esta verdad? No le tengas miedo, ¿quieres? Mire que esta verdad Es buena Y es bella, señora Si vamos a ser honestos Tenemos que ser honestos en todo Empezando por nosotros Esto no puede ser ¿Entiendes? No puede ser ¿Y cómo vamos a hacer para impedirlo? Dios mío No olvides, señora Esto ya no es manera de impedirlo ¿Por qué no va a impedirlo? ¿Por qué no vas a seguir con la tontería esa de renunciar a la oficina? Ya tú no puedes renunciar a nada Ni mucho menos a esto ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Anda, dime ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué va a parar todo esto? ¿Viste? Tanto que he hablado esta tarde y ahora te quedaste sin respuesta Mira, Matanela Es que yo no sirvo para el engaño, Santiago De verdad no sirvo Así que por favor, déjame en paz ¿Quieres? ¿Por qué no eres honesta contigo mismo, Matanela? Porque en este mundo Tampoco es bueno ser tan honesto Estabas equivocado Esta verdad no es bella Es dolorosa y triste Bueno, vámonos porque ya se está yendo el sol Pero Antonieta ¿Por qué tienes que irte tan rápido? Ay, Ana Cristina Es que tengo un montón de cosas por hacer Vine un ratito para saludarte Y ver cómo se vives Pero solo un momento Quédate un rato más Es que tu presencia ilumina este cuarto Ay, tú de verdad que nunca vas a cambiar, Diógenes Por supuesto que no Eres un gran conquistador No pierdes la oportunidad para decir un pirop Es que así tiene que ser Yo una de las cosas que más recuerdo de mi papá Era cuando yo estaba muchacho Y yo empezaba a enamorar Mi papá siempre me decía Piropee, mi hijo Piropee Así la mujer sea fea Usted le dice algo bonito Y eso ayuda mucho Y bueno, pues yo siempre fui muy obediente Todo lo que me decía Mi viejo yo lo hacía igualito Al pie de la litra Tú sabes lo que eres tú Un sinvergüenza Y a mucha honra Bueno, ustedes Dejen la agarradarita Bueno Bueno, ahora sí me voy, de verdad No necesitas nada, Diógenes Yo pienso volver Si necesitas algo No sé Un libro Una revista No Nada de eso Te necesito a ti Para que me ilumines este cuarto Para que me alegres la vida Ay, Diógenes Bueno, me voy De verdad ¿No necesitas nada? No, no, gracias Está bien Bueno, de todas maneras Cuando tenga un tiempito Vuelvo a pasar por aquí ¿Ok? Está bien Chao Que te mejores Si tú sigues viniendo tan bella Segurito que me mejoro Bien rápido Adiós, Galán Adiós, belleza Adiós, el niño Bueno, doctor Dijo que todo está bien ¿Ok? Antonieta Hola Hola Qué bueno verte ¿Cómo estás? Muy bien, gracias ¿Cómo estás, Antonieta? ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿Vienes de ver a mi tío? Sí ¿Y cómo está? Bueno, chica Yo lo veo muy mejor Sobre todo que Él está haciendo un gran esfuerzo Por reponerse Por mantenerse sobre todo De buen humor Bueno, eso me tranquiliza No, no te preocupes tanto Tú vas a ver que Dios Venecea va a poner muy bien Ya lo verás ¿Y tú? ¿Ya te ibas? Sí, es que tengo un montón De cosas que hacer Cosas que he ido dejando Para mañana y mañana Y ahora están Todas juntas Sí, eso pasa, Vicente Bueno, si puedo ayudarte en algo No, gracias, Felipe Está bien así Mire, ¿y no quieres que te invita A un café? Perdonen ¿No tienes hambre? No, no, gracias ¿Son ustedes los familiares De señor Arizmendi? Sí, ¿qué pasa? Bueno, es que la administración Necesitan algunos datos ¿Pero qué datos? Si yo personalmente Arreglé ya todo eso Bueno, para decir verdad No sé a qué datos se refieren Solo sé que me pidieron Que tratara de localizar A alguno de los familiares De señor Arizmendi Con permiso Gracias Yo voy a ir a ver Qué es lo que quieren No, no, déjame Que yo vaya, Felipe Como yo hice todos los trámites Es mejor que vaya yo Allá vengo Ok Bueno, yo también Me tengo que ir Espérala, por favor, Antonita Quiero preguntarte algo No, Felipe No se me ha echado A perder el teléfono ¿No era eso? Ni tengo que hacer Ninguna reparación En casa Ah Y no quiero montar En moto Ni quiero hacer pesca Submarina Te fastidio, ¿no? No, pero es que ¿Pero qué? Bueno, nada ¿Qué era lo que me querías Preguntar? Eh ¿Quieres ir al teatro Esta noche? Es que mira Van a dar una obra muy buena Y ya compré las entradas Ya las compraste O sea que tú estás muy seguro Que yo voy a aceptar Sí, porque Es un buen espectáculo El que van a pasar Y sé que te va a gustar Además, Antonieta Mira, todos estos días Han sido muy fuertes Y muy difíciles Mira, ir al teatro Nos puede alear un poco ¿No? ¿Qué tiene de mal ir al teatro, Antonieta? Entonces ¿Qué me dices? Yo siento que todo el mundo Se ha puesto en contra mía Hasta Antonieta Pero no digas tonterías Por favor Es la verdad Pero Antonieta Es tu amiga ¿No puedes decir eso? Sí Es mi amiga Pero última Últimamente no sé Siempre está dándole la razón A todo el mundo Menos a mí ¿No será que tú No tienes la razón? Papá Yo he cometido Muchos errores En mi vida, Ana Cristina Muchos Pero los reconozco Sé que he sido injusto Egoísta Claro que el hecho De reconocer mis errores No quiere decir Que yo haya cambiado Pero por lo menos No me engaño a mí mismo ¿Cómo con mamá? Con ella también fuiste injusto No quiero hablar de eso Tenemos que hablar, papá Tenemos que hablar Porque es que yo siento Que me voy a morir Si no aclaro esto Por fin Y no sé cómo En algún momento Se acabó el amor Y solo quedó Un rancor muy grande De parte de los dos Papá Yo no sabía Yo Nunca supe No No supiste Y sigues sin saber Pero es mejor así Mi hija Ya tu mamá se fue No vale la pena Seguir recordando Cosas feas Estoy bien Estoy bien Ahora estoy bien ¿Dónde estás? ¿Por qué escondes la cara En la oscuridad? En la oscuridad Yo sé que estás llorando Mas no puedo evitarlo Y esas lágrimas tuyas Nada cambiará ¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro Por última vez No te sientas culpable Es culpable la vida Que te empuja Y te obliga Y te aleja de mí Yo renunciaré A tu amor A tus besos Tu cuerpo Y tu voz A las horas Contigo En tu lecho Sintiéndote en mí Y yo en ti No renunciaré A tu piel A la forma Que siempre te amé Al perfume Que deja tu cuerpo En mi cuerpo Al sabor De tu boca No renunciaré A las horas A las horas contigo En tu lecho En tu cuerpo En tu amor A la vida No renunciaré No renunciaré No renunciaré No renunciaré Gracias por ver el video.